Si le pones sal a tu inodoro, vas a ver las maravillas que hace por ti. Mi plomero me reveló el secreto de la sal para la limpieza del inodoro. No solo limpia, es uno de los mejores experimentos que puede hacer. Tu baño quedará como nuevo, libres de manchas, mal olor, sarro y elimina las bacterias. Ya que las bacterias se acumulan en el inodoro y eso no es saludable, causa muchas enfermedades. Pero eso no es todo, limpia y destapa la cañería. Mira el video completo, te diré como se prepara este truco. Sean todo, más que bienvenido a un video más de salud. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dale un me gusta al video y compártelo con tus amistades. Vamos a decirte de inmediato cómo se prepara este remedio. Además, recuerda, puede usarlo en tu bañera para lavar tu bañera. También el fregadero de lavaplato, en tu cocina, en tu lavamanos, que todo eso te va a ayudar a limpiar. Pero también es importante que te va a ayudar a destapar tu bañera o toda tu cañería. El modo de preparación va a poner media taza de sal y la sal común de cocinar. Ahí ya tenemos media taza de sal. Ahora vamos a agregar, para que este truco sea potente, el bicarbonato de sodio. Vamos a usar dos cucharadas. El bicarbonato es un potente limpiador. Tiene mucho efecto como limpiador. Todos sabemos que el bicarbonato sirve para muchísimas cosas. Ahora lo vamos a mezclar bien mezclado. El siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a agregar en la taza con el bicarbonato un poquito de agua. No mucho, simplemente hasta que se humedezca todo bien. Ponemos un poquito más. Y vamos a seguir mezclándolo. Ya así está bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por el inodoro. El modo, como lo va a usar, va a poner tres cucharadas en el inodoro. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el cepillo de limpiar el inodoro. Lo que vamos a hacer es que vamos a esparcir todo el inodoro por toda parte. Si tiene sarro, si tiene, está muy sucio, se lo va a dejar por media hora. Si está limpio como este, déjeselo por 20 minutos para dar tiempo a eliminar todas las bacterias. Una vez pasó el tiempo reglamentario, lo vamos a cepillar bien y verás como su tole va a quedar como nuevo. Ya este inodoro está absolutamente limpio como perla y desinfectado libre de la bacteria. Lo echamos y listo. Así hace sucesivamente con su lavamanos, con la bañera y en el fregadero de lavar sus platos. No olvides, si no estás suscrito al canal, suscribirse, démele un like al video. Y si le gustó este truco, escríbame la palabra SALT. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente, mucha salud para todos ustedes.